La respuesta ha sido de verdad muy buena, yo te lo puedo concretar en dos palabras, la gente está hasta el gorro del gobierno que tenemos y así es como me lo manifiestan en las calles, ya no queremos lo que estamos viviendo, entonces que quieren es el cambio y cuando nosotros llegamos y podemos inyectarles esa esperanza y vemos que se contagia esa esperanza y vemos la determinación y nos dicen ponme la lona, cuenta conmigo, te acompaño a que a mis vecinos, toda esa respuesta es la que nos da a nosotros la certeza de que vamos por el buen camino. Yo ahí sí te puedo decir que estoy convencida de lo que no quiere la gente, la gente no quiere lo más reciente y lo más reciente es el gobierno actual, eso lo veo, lo vivo, lo escucho, lo platico con muchas personas, entonces sí hay otras opciones, pero definitivamente nosotros que estamos colocados ahorita como la segunda opción, la que realmente puede a través del frente que represento yo, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que puede sacar al prigobierno, entonces yo lo que veo ahí es que la opción y el voto útil tiene que ser para nosotros, esa es la invitación a nivel federal también, porque lo tenemos ahí ya listo. La intención desde el gobierno siempre es ayudar e impulsar, que el comercio informal pueda pasar a ser parte del formal, a veces es complicado, sabemos, porque incluso muchos son gente que se ubica o se coloca un día en algún lugar, otro día en otro, entonces no podemos, no se ha logrado, eso sí genera de alguna forma conflicto a veces entre los mismos locatarios y la gente que convive, pero la intención de nosotros va a ser acercarnos, va a ser bajar incluso los programas federales, estatales que puedan ser direccionados hacia esos temas e ir de la mano. La opción tricolores se aduce que ellos tienen más experiencia, ¿te sientes en desventaja en ese sentido? Absolutamente no, y yo te diría si su experiencia es tener como se tiene actualmente este gobierno, prefiero no tener esa clase de experiencia.